¡Hola, hola, gentecita! ¿Qué tal? Estoy muy feliz de verlo. Hoy les traigo un video que, la verdad, es que estos videos me encantan hacerlos porque es como compartirles un poquito de lo que más me ha gustado en el mes y así. Obviamente que si un mes no tengo nada que enseñarles, pues no lo haré. Pero este mes sí tengo unas varias cositas que quiero enseñarles. Son mis favoritas y estoy contentísimo de haberlas adquirido. Y aparte les quiero enseñar unas cosas que me llegaron de una tiendita. Es esta que les estoy poniendo aquí, que se escribe a Wholesale Building, algo así. No me juzguen. Y bueno, voy a comenzar por una prenda que, la verdad, me cambió la vida por completo. No, no, la verdad es que yo ya tenía tiempo queriendo esto y creí que jamás iba a poder tenerlo porque no veía que vendían en ninguna parte. Y lo conseguí al fin a una tienda china. Se los puse en mi video de outfits, el anterior. Lo pueden ver cómo se ve puesto. Es este overall que está brutalmente padrísimo. Igual también se le quitan las de estas. Queda como pantalón. Está padrísimo, es a la cintura y es un poco pegado. Vean, los tirantes están padrísimos. Es de mis cosas más favoritas del mes. Voy a continuar con algo que, la verdad, me, me, me fascina. Y es de esa tienda que les dije, que les puse aquí ahorita el nombre. Son estos, eh, son hombreras. No las he utilizado todavía, encargué dos. Pero pues les voy a enseñar una, son iguales. Son estas hombreras. Resulta que, ah, tengo un serio problema, gentecitas. De ahí me atoraron dos. Pero bueno, miren, estas van así. Y con una camisa negra o algo así se ven brutales. Y la verdad es que estoy esperando como una ocasión muy, no sé, que me inviten unos premios. No sé, a los Kid Choice Awards me quieren invitar. Este, para una alfombra, siento que estaría padrísimo. Igual una sesión también. Están brutales. Si los quieren comprar, abajo les dejo el link. De todo lo que sea de esta página les voy a decir qué es. Y abajo les voy a dejar los links. Voy a continuar con dos cosas que son de la misma página. Y es esto que te vas a preguntar qué pedo que es eso. Pero es nada más como, mira, este es como te lo pone así. Y quedan, o sea, todas las tiritas colgando. Y se ven padrísimo. Y están bien, bien, bien largas. Lo compré en este tono negro. De ahí me pedí uno café. Y, ah, es que está padrísimo. Es que ahorita estoy obsesionado con las barbitas. Entonces, esto, de verdad, no me los he puesto. Pero siento que no me los voy a quitar cuando me las ponga. Voy a continuar con algo que, este fue una creación. Debería haberle hecho un tutorial. Bueno, pero mejor te lo explico rápido. Yo tengo un, yo tenía, yo tenía un body blush. Que es cuando te sales de bañar y te lo pones y se me acabó. Y ya, dije, bueno, compré otro, bla, bla, bla. Pero dije, voy a guardarle frasquito. Lo guardé y es que si te fijas, este echa como, o sea, es como mucha brisita, ¿sabes? No es como un atomizador que te echa como el de este. Y resulta que yo muy inteligentemente lo que hago es, por ejemplo, yo lavo mis sábanas una vez a la semana. Entonces, pero, si te fijas cuando la lavas, el suavitel se le va siempre el olor como a los dos días. Entonces, a mí me molesta mucho estar dormido y que no huele rico mi colcha. Lo que hice fue mezclar del suavitel que utilizo, más agua, más batir muy bien. Y lo que hago es, cuando tiendo mi cama, pongo en toda mi cama y en todos mis ositos de peluche que, pues, ustedes me han regalado. Y pongo el abanico y se seca rapidísimo. O sea, ni siquiera se moja, es nada más como brisita que se seca y ya queda olor otra vez como por otros dos días. Estoy enamorado de este truco que yo mismo hice. Gracias, gracias. Voy a continuar con otra prenda que es de la misma tienda que la de las barbitas y de la hombrera. Y es con barbitas también. ¿Va a ver mi obsesión? Y es esta, que es, esto es completamente de hippie. Está padrísimo, me encanta. Vean nada más. Es de un total hippie. Y está, está padrísimo. Me encanta, me encanta. La verdad que sí. Fa, fa, fa. Tampoco me lo he puesto, primero se los quería enseñar. No se los quería enseñar primero antes de ponérmelo porque la verdad es que este paquete me acababa de llegar y se los quería enseñar. Voy con una cosa siguiente. Este me lo regaló un fan y la verdad no lo había comenzado a leer. Y comencé a leer este libro y la verdad es que me está gustando mucho. Quizás porque soy bastante fan de Juan Pablo, pues, ustedes lo saben bien. Y me está gustando mucho. Juan Pablo, te amo. Pero sí, la verdad está increíble. Muchísimas gracias a la persona que me lo regaló. Creo que me lo mandaron de Monterrey. No recuerdo bien tu nombre, pero sí tengo tu carta ahí. Muchas gracias. Voy a enseñarles algo que me encanta y es de mis favoritos y me lo pongo y toda la gente me dice, ay, qué tierno, que no sé qué. Me compré este. Pues es un traje de esos. Pero está brutal porque es de dinosaurio, miren. No, no de dinosaurio, como de iguana, ¿no? No sé qué sea esto, pero el problema es que está súper caliente y aquí hace muchísimo calor. O sea, aquí donde yo vivo no me lo puedo poner porque hace mucho calor. Si se fijan, ahorita estoy sudando probablemente. Pero miren nada más. Está hermoso. Está grandote, grandote como yo. No como el de Luis que me lo prestó, el de Pikachu y me queda brincacharco porque pues Luis está chiquito. Voy a continuar con otra cosa que me regaló un fan y es que la amé. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eres una venita hermosa, una mantera. Ey, porque estuve en el Pride de Guadalajara y me la pasé increíble. Y ni una muerte más por homofobia. Voy con lo siguiente que es. Son estas botitas que están padrísimas. Ya les había enseñado otras en mi haul pasado y como no quiero que nunca se me destruyan esas, encargué otras. Que también ya se las enseñé en mi video pasado, en un outfit creo. Y es que me encantan estas botitas, la verdad son hermosas. Me gustan porque son diferentes a las otras, estas son como la suela más sport y eso me gusta bastante. Voy a continuar con barbitas. Maldita obsesión. Esta obsesión que me quita el sueño. ¡Miren! ¿Qué es esto? Esto es como una sabana que la agarras, se la pone y listo. Ya tienes tu camisita de barbitas. Se van todas como para ponérmelas en camisa abajo y así algo sexy. O igual puedo hacerla con una playita padre, chiquita, que esté chida. Y este también obviamente es de la página. Voy a continuar con... Estas cosas también son de la página, se van a morir cuando los vean. Vean nada más. No, creo que la cámara no se ve tan padre. No. No, nada que ver. Son unos lentes que están hermosos. Y los encargué con... Son igual en los tres de la de esta. Es dorada, rosa dorado. Este color de aquí. Y los lentes también son rositas, los de estos. Los rositas, no sé si se va a saber un poco. Los encargué también con cristal negro. Y también con cristal como verdoso. Están padrísimos. Ay, no se ve, pero de verdad están brutales. De hecho, esos lentes no me gusta que nadie los toque porque si se me rayan me voy a morir. Voy a continuar con otro de mis favoritos del mes. De hecho, eran dos. Les quería poner mi otro pañuelito, pero... Lo siguiente favorito. Con este calor que hace, de verdad, muy necesarias en mi vida de ahora en adelante las suelitas. Siguiente pañuelito. Este pedí que me lo regalara la empresa. Resulta que la empresa, cuando vamos a eventos o así, vende productos oficiales de nosotros. Que obviamente nosotros estamos de acuerdo con su venta. Y es este póster. Vean, nada más. O sea, ni me parezco. No, verdad, no me parezco. Tanto photoshop... No, ni siquiera tiene photoshop, la verdad, pero... Está brutal, está brutal el póster. Igual, si un día yo voy a su ciudad, obviamente los van a estar vendiendo. Y a ellos se los firmo y les doy amor en ellos. Y otra cosa que es mi pad, es un chalequito que está... Está demasiado bonito. Vean, lo voy a poner para que lo vean un poco. Es de manga corta. No sé, me siento así como Harry Potter con esto. Y me encanta. De hecho, tampoco me lo voy a quitar. Porque no es caliente. Y por último, pero no menos importante. Este par de botas que ya se los había enseñado en los outfits de este pasado. Pero vean, o sea... Es que no se puede. ¡Vean! ¡Prende! Y se puede cambiar el color que tú quieras. Incluso puede parpadear. Mira, las amo, las amo. Estas botas son, de verdad, de verdad, muy importantes en mi vida. Si un día se me descomponen, me van a comprar otras. Se cargan con un cabrecito por aquí, lo conectas y la cargas en la compra. ¿Qué pedo? Pero la tecnología al rato vamos a tener como para volar. Y bueno, quiero enseñarles las últimas cosas. Estas no son fabs, pero son de la tienda y se las quiero enseñar. Sí están padres, pero no son como para ponerlas en fabs. Miren, ahorita estoy obsesionado con los saquitos largos y este está padre porque es cero, cero caliente. Y es largo, es una gabardina larga y está brutal, está padrísima. Quisiera este. Y vieron lo largo, o sea, es muy largo. Largo me llega abajo de las rodillas y yo soy muy alto. También encargué uno un poco más corto y un poquito más... mejor la calidad. Bueno, es que las dos calidades son buenas, no más que ese es delgadito. Pero este es como una tela más gruesa. La verdad que tiene porrito adentro, miren. Este, y también está padrísimo, es un poquito más corto y trae como para cinto atrás. Bueno, para... trae su... Me encargué también uno, pero este no me gustó tanto, pero igual se los voy a enseñar. La calidad yo creo que es peor que el primero que les dije. Bueno, no peor, más delgada. Y es este y es muy, muy, muy largo. La verdad es que al final aquí el rosa en la cámara se ve padre, pero no me gusta. Es como rosa salmón y este color no me gusta, entonces... Este no me gustó. Y encargué otro saquito. Bueno, este es como tejidito y está bien padre porque... Porque vean, de adelante quedan como puntas. Está bien, 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 bien padre. Bueno, ahora sí, gentecitas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Y bueno, si te gustó algo de esta página, abajo te estoy dejando el link de todas, todas las cosas que te dije que eran de la página. Coméntame si has utilizado alguna de las cosas que yo utilicé, que también sean tus fab. O si no, coméntame cuál fue la que más te gustó y cuál fue la que menos te gustó. Recuerden que yo aquí los veo la próxima semana o incluso antes. Coméntame aquí abajito de qué quieres nuevo video. Y gracias por todo el apoyo, gentecita. Los amo de verdad. Bye. ¡Gracias!